bueno mi gente espero que lo disfruten espero que le metan la lupa a este gran artista venezolano vamos a ver que nos trae con este tema guerra espiritual espero que lo disfruten, vamos allá vamos a escuchar así como que esa música tenebrosa pero que al mismo tiempo me encanta que el título tenga esa conexión con la naturaleza guerra espiritual, la conexión con la tierra con los árboles, con respirar de mejor manera encontrarte contigo mismo, me encanta me encanta esto escúchame, escúchame sé que es difícil saber en qué posición te debes situar no subestimes el poder de lo virtual sé que es imposible saber qué posición debes estar es imposible saber de la conexión me encanta esto, pero quiero retroceder un poquito para poder entender el contexto de la letra porque su excelente dicción nos permite pero wow, qué increíble escúchame sé que es difícil saber en qué posición te debes situar no subestimes el poder de lo virtual no subestimes el poder de lo virtual imagínate el poder virtual todo lo que puedes generar cuando hablamos de virtual debemos englosar muchísimas cosas lo virtual puede ser un comentario de manera virtual en alguna red social y el impacto que puede dejar en una persona el impacto que deja imágenes el impacto que deja noticias informaciones del cual desconocíamos así que no deben subestimar el poder virtual porque también causa un impacto ya hemos visto eso mucho en las redes sociales quien meme puede convertirse en mantra cualquier canción en ritual recuerda que estamos dentro de una guerra espiritual wow, estamos en una guerra espiritual el inconsciente colectivo es todo un organismo que el mal pretende secuestrar en su espejismo wow, el inconsciente colectivo en todos los organismos nos mantiene en un espejismo o sea, cuando somos influenciados por gran parte de las personas que nos rodean en gran parte de las personas con las cuales compartimos compartimos vivencias nos hace mantenernos en un espejismo siempre y cuando el entorno, pues hablamos del entorno si estás en un entorno de personas que enriquecen que personas que perseveran que sueñan, que buscan que siempre están en esa meta de superación vamos a lograr la superación pero si estamos sumergidos en un vínculo que no tiene meta de superación que son conformistas y todas estas cosas nos vamos a mantener en el espejismo en el reflejo de ellos mismos wow pero ni el más poderoso movido por su egoísmo puede prosperar en contra de tantas personas pensando lo mismo ah, viste mientras que hay personas mira, por más fuerza y fortaleza que tengan no puede prosperar cuando estás rodeado de personas que piensan igual o sea, ese es el espejismo el espejismo es un vínculo de personas que piensan igual que no tienen esa meta de superación que no tienen esa meta de alcance de logros y que por más que tú pienses diferente a ellos si no sales de ese entorno siempre vas a mantenerte en el mismo lugar no deseas el mal manifiesta tu suerte siéntete bien vibra fuerte recuerda si piensas muerte atraes muerte oh madre mía el poder de la mente esto es increíble el poder de la mente si piensas muerte atraes muerte si piensas que vas a crecer y en tu mente está constantemente voy a crecer voy a crecer voy a luchar voy a perseverar voy a alcanzar mis metas créeme que también va a llegar o sea el poder de la mente es algo increíble wow por eso fija tu objetivo no te desconcentres imprime todo tu ser en hacer que se acerque piensa en positivo e introduce todo esto aquí en la mente para que tu enfoque no lo cambie nadie y ve y busca lo tuyo o sea aporte unas gringolas no veas hacia los lados ve siempre al frente al tamaño de lo que quieres alcanzar wow repítelo recálcalo siempre funfuños acepta que es posible pálpalo dentro de tus puños créelo tú mismo si no lo crees tú no lo va a creer nadie pálpalo tú mismo siéntelo o sea piénsalo tanto y atraelo atraelo la ley de la atracción atrae todo lo positivo con todo lo que piense con todo lo que visualiza percibe la felicidad satisfacción orgullo permítete creerlo siéntelo agradecelo es tuyo hermano que barra brother permítete abrazarlo como que si ya fuese real siéntelo es tuyo así pígelo de corazón wow hermano que chévere este tema claro que sí claro que puedes ser feliz claro que tu alma puede sanar esa cicatriz eso como esa frasecita del can arranca la raíz puede que siente que puedes ser feliz eso es cierto arranca lo de raíz esa frasecita del tema de can cervero arranca todo lo malo de raíz recuerda que el odio no es algo que le haces a alguien más te lo haces a ti recuerda que el odio no es algo que le haces a alguien más también te lo haces a ti si embras un odio o tienes tanto odio en el alma que en el momento que lo expresas como un mecanismo de desahogo no solamente le estás haciendo daño ni estás perjudicando a una persona que quizás sea positiva sino que también te estás haciendo daño muchísimo daño tú wow es una infección en tu espíritu expuls por eso debes expulsar la oscuridad para irradiar tu luz pero es que tú bomba tras bomba expúrsa lo de tu cuerpo eso expuls madre mía o sea imagínate los despectivos expulsa todo eso negativo de tu cuerpo que no le suma nada ni atrae nada positivo a tu vida así que expulsalo sácalo de tu cuerpo para que puedas irradiar luz o irradiar luz maravillosa a tu vida lo positivo empieza a entrar la claridad la calma la paz te den libertad de soltar esa cruz tan pesada que arrastras que porque hace dos mil años lo hizo Jesús uuuh hermano pero es que esto es bomba 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 suelta ya esa cruz que vienes arrastrando durante tanto tiempo de problemas de conflicto de todo lo que atrae de lo negativo porque ya hace dos mil años atrás Jesús hizo lo mismo madre mía que hecho que hace hermano admite que Dios es bueno que el bien va a ganar que los milagros existen que el plan si va a funcionar acepta acepta al señor acepta que los milagros existen acepta que todo va a sanar acepta que cuando llegue el momento de que él venga a limpiar este mundo de todas las cosas negativas y despectivas que lo están destruyendo acepta lo que eso es verdad acepta cree en él confía en sus palabras sigue siendo una persona buena no deje cambiar tu mentalidad es que van a ver días tristes que luce invencible el mal pero da todo resiste se firme hasta el final viste se firme o sea mantente limpio se puro se respetuoso que en un determinado momento de tu vida si no te lo agradecen tus hijos tus nietos tus alrededores la vida Dios el señor oh madre naturaleza cuna de los seres vivos oh gigantesco universo que formas uno conmigo o tu ley de la atracción que concedes lo que decido oh gran padre creador de todo lo que ha existido oh hermano esta oración que está haciendo dentro de la naturaleza la guerra espiritual el título la imagen el video la calidad la expresión la adicción te pido bienestar para mis seres queridos que donde quiera que vayan por ti estén protegidos te pido que esos que están lejos por algún motivo puedan abrazar a quienes se extrañan y estar reunidos madre mía mira el mensaje subliminal que se van dejando en cada uno de los temas esto me encanta aquí habla relativamente o sea podemos sacar el contexto de esta letra de esta barra con los migrantes que ha tenido que dejar su zona de confort aquí le pido al señor que los proteja que los cuide aquellos que salieron en un determinado momento para buscar una mejor calidad de bebida espero que en un determinado momento también se vuelvan a reencontrar con toda su familia y logren abrazarla y estar unidos wow que mensaje tan lindo te pido la libertad para los cautivos que se encuentran presos por crímenes que no han cometido aquí está hablando de todos los presos políticos y está hablando de todo lo que está sucediendo en Venezuela todos esos jóvenes que han sido apresados por los organismos de seguridad del estado y que hoy en día se encuentran en penales como si fuesen unos delincuentes que hayan cometido la peor calaña en la vida wow te pido que aparezcan ya los desaparecidos y donde quiera que estén por favor que se encuentren vivos que se encuentren todos aquellos también que están desaparecidos que sus familias todavía no lo han encontrado y que el día que lo encuentren que por favor que sean vivos o sea que no sean en el mundo de los acostados te pido paz para los pueblos enemigos y que el ser humano entienda que somos más fuerte te pido por todas las guerras te pido Dios mío por todas las cosas que suceden alrededor del mundo y que usted hizo este mundo y creó este mundo para que todos estuviéramos unidos y compartiéramos como hermanos te pido prosperidad a los pueblos empobrecidos y un bocado de alimento a esos niños que no han comido oh hermano que tantas cosas englosan aquí quechú con este tema wow que llegue un pan en la mesa de todos aquellos que no han comido Dios mío te pido luz para todos los que han caído y consuelo y fuerza para sus parientes afligidos te pido luz para todas aquellas personas que han caído en esa lucha en esa búsqueda de la prosperidad de salir adelante que lastimosamente se le llegó el fin de su vida que no han caído dio luz para ellos para que puedan entrar al reino en tu reino padre y habla de todas esas cosas para que reciban el descanso te pido el favor que escuchas que pidas conmigo y te pido que tengas esperanza Dios está contigo oh hermano que bello está esto te pido que tengas esperanza que Dios está contigo al final de la tormenta siempre llegará la calma quechú suscríbete dale a la campanita comparte regalarnos un like aquí en Calambrina Show increíble quechú guerra espiritual no hermano que tema tan maravilloso mucho contenido mucha letra mucha conexión muchas vibras positivas muchas cosas y palabras hermosísimas especificadas aquí que especifica el exponente quechú dentro de este tema la conexión con la naturaleza la guerra espiritual que estamos lastimosamente viviendo pocas personas muchas personas otros se van a sentir identificados pero el mensaje está muy claro espero que le haya gustado la reacción de este maravilloso tema de quechú este exponente venezolano que está reapareciendo en la industria con mucha música mucho contenido muchas cosas valiosas y que requiere de nuestra atención y de nuestro apoyo en todas sus plataformas digitales para que siga surgiendo siga creciendo exponencialmente con ese talento tan maravilloso que ha mostrado durante toda su carrera espero que le haya gustado esta reacción si le gusta este tipo de contenido suscríbanse denle a la campanita comparte regalarnos un like de esa manera nos ayuda muchísimo nosotros estaremos sumamente agradecidos vean nuestra cuenta de TikTok Calambrina Show a nuestra cuenta de Instagram en Calambrina Show y bríndanos el mismo apoyo un comentario y en nuestro fanpage de Facebook también aquí en nuestro canal de YouTube te puedes suscribir dejar en los comentarios allí que te pareció este tema regalarnos un like y compartir mi gente para que este contenido llegue a muchísimas más personas y se sumen a esta familia que Jesús Blanco y Vladimir León le dimos como título Calambrina Show mi nombre es Vladimir León mejor conocido como Vladi Calambrina y esto fue una reacción por aquí por su canal favorito de las reacciones Calambrina Show nos fuimos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!